Hola, 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 Atlanta, Georgia, Latinoamérica y el mundo. Estás en Siempre United, el único y exclusivo podcast dedicado al Atlanta United y al fútbol en general. Hoy vamos a estar hablando de todas las copas internacionales, la copa mundial femenina llevada a cabo en Francia. Vamos a estar hablando un poco acerca de la Copa América. Vamos a estar de lleno en el triunfo por el campeonato de la Copa Oro entre México y Estados Unidos. Claro, ganador México de esa competencia. Vamos a estar hablando un poco acerca de la semana pésima que tuvo el Atlanta United. Y esto es Siempre United. Este que les habla, Michael Miranda, estoy acompañado de lo más bello que tienen las redes sociales, el gordiño. El sazón. El sabroso Vélez. Ahora soy argentino que me fui a Brasil, pero no. Digo puertorriqueño que sí le voy a Brasil. Anda cagado, brasilero. Anda cagado, brasilero. De corazón. De corazón. Ahora de gómez son todos brasileros, ¿no? Feliz cumpleaños. Desde siempre, papi. Desde siempre. Nico, el analista. ¿Cómo van, gente? Mi Argentina querida, ¿cómo le va? El travieso Ortiz. Hola, 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 chicos. Saludos. Que acaba de llegar de sus terapias para ver si erradicamos la vulgaridad de su léxico de una vez y por todas. La elegancia, pero ustedes saben. El doctor me dejó salir este fin de semana. ¿Sigue habiendo multas acá? Sigue habiendo multas. Secretario, libreta abierta. Ahora son dólares americanos, ¿no? De una, ¿no? Aquí la tengo. Así que aquí la tengo. Y ahora van en serio a las multitas para que vacile. Ahora sí, ¿no? No se jode con las multas. Estamos en vivo desde el magnífico estudio de Energía Auditiva Radio. Estamos teniendo una gran oportunidad aquí. Estamos bien contentos de poder compartirles en la señal de Energía Auditiva Radio. Y muchas cosas buenas. Esperamos que les guste el episodio de hoy. Déjame aprovechar este chatito rapidito. Y mi gente, me pueden buscar en Instagram como el sabroso ATL. Para uno, uno se lo puedes dar. Ya, ya. Ese, el sabroso ATL. Y también... Bueno, voy a aprovechar y voy a buscar que busquen el de Siempre United Podcast, que también tenemos Instagram. Arroba Siempre United Podcast. ¿Alguno más? ¿Quieren decir ustedes? Eh, si quieren saber las mías, Nick Pires en Instagram. Es la única red social que manejo. ¿Por qué soy ATL para todas las redes? Qué fenómenos que son estos muchachos. Qué espléndidos. Ah, tú no vas a decir la tuya. No, es que no me la sé de memoria. Ay, sí. Qué lindo que sos. Qué poca vergüenza. Estados Unidos, justo ganador de la Copa del Mundo. Sí, no. Que, pará, igual qué lindo se siente estar en radio ahora, ¿no? Me gusta esto. Me siento como con más espacio, cancha abierta. Está bueno. Esto me gusta. Me gusta. Es la alegre. Ya no estamos así todos así metiditos. No, estamos en AK1. Es bien. Hablando de lo importante, de lo que venimos a hablar, ¿no? Venimos a hablar de fútbol. Copa Mundial de Mujeres. Estados Unidos, otra vez. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Felicitaciones para las chicas, felicitaciones para las chicas. Alex Morgan, Rapinoe, Boy. La verdad. Rose Labelle, Crystal Dawn. Siguen siendo las mejores. Tenemos un poquitito de lo que fue la final de la CONCACAF. También tenemos la Copa de Oro. Una final anticipada. Ya lo veníamos diciendo hace un par de semanas. Con México y Estados Unidos. Copa América ganó Brasil. Se terminó el tema ahí, no hablamos más. No, bueno, está bien. Se lo damos. Sin llorar, sin llorar. ¡El llorón! Mis felicitaciones para la gente brasilera. Gracias. Mis felicitaciones. Gracias. Sí, bien, bien, bien. Parabéns. El 7-1 también, me acuerdo. No me olvido. Después tenemos... Atlantayunare. Atlantayunare. Que ya con razón me olvidé. Qué desastre, boludo. Deboar. Por favor, montate en un avión y te vas allá a donde sea. Venimos muy mal, venimos muy mal. Ahora, ¿qué tienes para decirme de la Copa Mundial de Mujeres? Creo que... Para. Con calma. Ojo con lo que vas a decir. Secretario, libreta abierta para la primera multa. Me acaban de quitar el micrófono porque no puedo hablar del tema. Gracias. Muy bien, producción. Muy bien, producción. Bien hecho. Ojo, ojo, porque hablamos de la Copa Mundial de Mujeres y si decimos Alex Morgan... Lo podemos mandar afuera. Y el travieso, y el travieso. A la esquina del regañado. A la esquina del regañado. ¡Está castigado! Vamos. Me gustó mucho las declaraciones de Rapinoe. Sí. Para empezar algo. Sí, sí. Me gustó mucho las declaraciones de Rapinoe. Tocó temas muy importantes. Tocó temas muy importantes. Diferencia de salarios. Temas picantes. En premios. Presupuestos en concentraciones. Sí. Sí. ¿Y los resultados de los dos? Bueno, para... Adismales. Para... Bueno, y también, no solamente Estados Unidos. Estados Unidos es, tal vez, la selección que menos sufre de eso. La realidad es que, inclusive, la mejor... La que es considerada la mejor jugadora del mundo, Eva Asperger, que es de Noruega, no participó de la Copa del Mundo en forma de protesta por la desigualdad que existe en Noruega con los salarios. Pero creo que... Y eso que es un país relativamente rico. O sea, no estamos hablando de Haití. O sea, estamos hablando de un país relativamente rico. Claro. Y Noruega tiene una Copa del Mundo femenina y ninguna masculina. Imagínate. Y clasifica a todas las Copas del Mundo. Ha participado en todas las ediciones de los Mundiales Femeninos. Noruega. Últimos cuatro mundiales, cuatro finales americanas, tres ganadas. Sí. Es la dinastía. Pero Estados Unidos tiene cuatro mundiales. Ahora. Ahora tiene cuatro. Ganados. Exacto. Ganados. Creo que el primer fue en el 97. 91. 91. Ganó 91, 99, 2011, 2015 y 2019. 2015 y 2019. O sea, las últimas tres finales participó. Sí. Alex Morgan, una bestia. Y ha llegado a seis finales. Alex Morgan, una bestia. Tres mundiales, tres finales, dos ganadas. Una locura. La verdad, una locura lo de Alex Morgan. Bota de plata en esta edición y simple y sencillamente si nos dejáramos llevar por los resultados y a base de eso le pagaríamos a las jugadoras que son parte del plantel, estamos hablando de que deberíamos estar pagándole lo que le pagan a los varones, a las hembras o igual. Esto es lo que pensamos nosotros. Nada más me gustaría saber qué piensa la gente. Me gustaría que nos escriban, que nos digan, che, mirá, esto es así, esto es asá, yo creo esto, yo creo lo otro. Escríbanos, mi gente, escríbanos ahí en los comentarios. Es un tema para debatir, este es un tema para debatir. Tínelo, tínelo, tínelo. En Argentina estamos teniendo muchos inconvenientes también con este tema. Sí, y la selección femenina es mucho mejor que la masculina. Llega a hexagonales de CONCACAF, juega de tú a tú con toda la potencia. Igual que en Estados Unidos. Pero los varones es otra cosa. Los varones es otra cosa. Yo lo que creo, y no es un detalle menor, se tocó un tema muy sensible, la invitación a la Casa Blanca. Hay derechos sexistas de por medio. Pero son cuestiones muy delicadas que dan para debatirles un rato bastante largo. Creo también ahí... Todo eso se puede decir que es protocolo y demás, pero las jugadoras no lo ven de esa forma. Las jugadoras lo ven como que desviando la atención de lo que realmente ellas desean, ellas quieren. Ellas están pidiendo, ¿entiendes? Que es como que, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué ir? ¿Para qué acceder a sus demandas si lo que nosotros queremos no nos van a dar como quieran? O sea, es como que... Está de más. Está de más. Y para que tengan una idea en el macroespectro de todo lo que es el fútbol femenino, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Macroespectro. Macroespectro. La puta. La visión grande de lo que es el fútbol femenino. Díganmelo ahí en los comentarios qué es el macroespectro. Así a la gente. FIFA invierte en el mundial de varones 400 millones de dólares. Cifra es increíble. Y en de hembras 33 millones. No me gusta que ellas se hembras. Las féminas. En las féminas 33 millones. O sea, es abismal la diferencia. Es abismal. Mismo los premios. Se hablan de 90 mil dólares para las tricampeonas del mundo. Tetra campeonas. Tetra campeonas del mundo. 90 mil dólares de premio para cada una. Ya tiene una multita ahí el hombre. Secretario. Esperemos que no lo hayan escuchado en los micrófonos. Y por Copa de Oro para el masculino se está hablando de 590 mil por jugador. Mamita. No puede ser. O sea, no son 10 mil dólares de diferencia. 590 mil por jugador. Es algo bastante delicado. Es algo bastante delicado. Ah, y que como jueguen con México no la ganan. No. O sea, no hay ni opción. No hay ni opción tan siquiera. Merecidamente ganadora la muchacha de Estados Unidos. Holanda. Súper papel. Campeonas europeas, no por casualidad. Segunda participación. Segunda participación en el mundial. Sí. Dio batalla hasta el final. Seis jugadoras campeonas de la Premier League en el Arsenal. Sí. No es un detalle menor. Se ve que hay un cambio generacional. Sí. Y se viene de Estados Unidos ahora. Méritos a la coach. Sí. Porque el equipo cambió totalmente. Solo dejaron tres. Tres jugadoras del equipo anterior. So, que eso es totalmente méritos de la coach. Y una de las jugadoras estaba en el banco. Las únicas que eran estelares eran Rapino y Morgan. Sí. So. Pero es para que vean que a diferencia de los varones, hay una estructura bien pensada. Hay un plan a largo plazo. Porque cómo se da el recambio en el femenino y no se da en el masculino. ¿Cuánto tiempo jugó Tim Howard de portero titular en la selección? ¿Cuántas décadas, boludo? ¿Cuánto estuvo? Como 16 años. 16 años. Todos los años. Clint Densi. Por años y años en la selección. Y no hubo recambio generacional. ¿Y qué terminó siendo? Altidor sigue jugando. Michael Bradley. Altidor todavía está ahí. Omar González. Explícame. Omar González. Mamita. No puede ser. Explícame cómo nos llega. 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 O sea. Cómo te llevas a Omar González y no te llevas a Miles Robinson. No sé. La que... En general, en general la comisión de fútbol, del fútbol americano está en un cambio bastante grande. Se fue Klinsmann. Vino otro cuerpo técnico totalmente distinto. Vino Bruce Arena. Que fue un desastre. Se está trabajando de otra manera. Se está trabajando de otra manera y eso se nota mucho. Se nota mucho. Sí. De verdad que sí. Quisiera darle las felicitaciones al equipo femenino y decir que la coach del equipo femenino es espectacular. A diferencia del masculino que debe ser... Que debe ser el coach del masculino, debe ser amigo o best friend o como quieran llamarlo, de Deboer. Porque se lleva a los jugadores que no se tiene que llevar, hace los cambios que no tiene que hacer. Eh, imagínate si se hubiera llevado a Naive y Robinson. ¿De qué nos disfrazamos? Sí. Definitivamente. Así que yo le doy gracias al coach de Estados Unidos por no haberse llevado... Sí, no, porque el papelón que hizo Atlanta este miércoles, eso fue... Ay, señor. Hablando de Atlanta, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, antes de todo, Deboer, por favor, vete para tu casa. Holanda, Inglaterra, no sé dónde tú vivas, en Madrid, a Barcelona, no sé. Por favor, vete. Vete ya. El equipo no funciona contigo. No es contundente. Es frágil defensivamente. Por ratos parece que no juega nada. Ya yo... Ya yo... Yo dije que iba a darle 10 partidos. Terminé dándole 12. Ya no aguanto más el Deboer, que se vaya. Yo veo mala... Veo muchas similitudes con el técnico seleccionado argentino. Toma mala decisión. Muchachos, Miguel, ya puedes salir de la esquina del castigo. Ya, ya, ya. Rompiste el micrófono en tu salida y todo. Vengo... Vamos a... Te vamos a... Vengo acompañado del doctor. Sí. El que me ha ayudado a superar todos los males y todas las... Con ese te arreglaron o con ese te rompieron? No, con el doctor. Pero él me arregla. Él me arregla. Sí. Ay, cristo, mago. Bueno, tengamelo por ahí. Sí, no. Te digo yo. No, lo que... Vos... No quiero que putes. No, yo estoy... Yo estoy... PG-13. Estoy... Ah, estás en protección a menos, ¿no? Sí. Estás en protección a menos. No toques mucho este, por favor. No... ¿Qué puedo tocar? Nada. Ay, Dios mío. ¿Ok? Las manos en el bolsillo o en el gabán de bodas que te pusiste hoy. Por ahí me dijeron Atlante United, entonces ya vine picoso. Y sigue tocando. Ya, papá. Y sigue tocando. Me gustaría... Me gustaría que antes de saltar a otro tema, ¿qué pensamos de acá a fin de año con Atlante United? ¿Qué predicciones podemos llegar a este plantel? Si pretendemos levantar copas este año... Hay que cambiar algo. Hay que cambiar algo. Y no creo que la opción sea cambiar a 23 jugadores. Es más fácil cambiar un cuerpo técnico. Siempre es más fácil. A mitad de temporada, a mediados de temporada, a principios de temporada, ya es innegable las señas de que no hay funcionamiento del equipo. Las virtudes del Atlante United de Deboa en el primer tercio de la temporada fueron las virtudes defensivas. Hoy, Atlante United en cinco partidos ha encajado 14 goles. Ahí están las estadísticas claras. Hay una ruptura total entre el cuerpo técnico y los jugadores. O sea, no se ve la química, no se ve la compaginación entre ellos. Lastimosamente no se puede. No se puede un equipo así campeón del MLS. No puede seguir jugando así. Ya estamos a mitad de temporada. Ya estamos a mitad de temporada. Lastimosamente el cambio hay que hacerlo ya. Porque a este paso vamos a terminar o cuartos o quintos y nos va a tocar jugar con Red Bull que nos pasa por encima de un playoff. ¿Y si con Philadelphia y con Cincinnati empatamos también? Hay que matarnos. Hay que matarnos. La realidad, no, no. A ver, a ver. Vamos a ser autocríticos. Autocrítico. Los jugadores son los mismos. Cuando el equipo empezó a funcionar como tenía que funcionar, las cosas salían. O sea, cuando el técnico entendió lo que tenía que hacer, las cosas salían. Y de golpe el técnico empezó a pretender otra vez a hacer rotaciones de jugadores cuando no tenía que dar rotaciones. Rotaciones y cambios. Explícame los cambios. Cambios inexplicables. Parece escalón este huevo. A ver, la realidad es que yo veo esto. A ver, al Pity Martínez cada vez lo saca más temprano. No, para la próxima lo voy a dejar en el bus. Nomás sabes que, brother, no te cambies. Quédate en el vestidor. Es más, de hecho, ahora se está corriendo el rumor de que el Pity lo quieren dar a préstamo. El Pity no se va. Eso es puro humor. Yo no creo que esto sea cierto. Es un rumor por las declaraciones de Deboer el otro día. Decime, decímelo del Pity. Decímelo del Pity. Trásela ahí. Que lo bancas. Que lo bancas. Loco, te banco a muerte. No me importa lo que digan todos estos. Te banco a muerte. Yo creo que todo Atlanta lo bancas. Sí. Bueno. Es esto uno que es el que toma las decisiones. Está bien, está bien. Pero a ver. Es esto uno que es el que toma las decisiones. Yo quiero que entiendan algo. Yo quiero que entiendan algo. Yo quiero que entiendan algo. Hay gente que sabe de fútbol. Y Deboer. Y hay gente que no sabe de fútbol. Y está Deboer. Y está Deboer. Ah, más abajo. Entra en los que no están en el ambiente de fútbol. No, no. Definitivamente no está. Ya lo hemos hablado del currículum de este tipo. Sí, y o sea. Preguntaste ahorita qué predicción pensábamos. De Atlanta para final de temporada. Si jugamos, como dio su primera entrevista. Que, ah, no voy a cambiar nada del plantel. Mi enfoque es la CONCACAF y demás. Espectacular, fine. Pero está haciendo todo lo contrario a lo que dijo en esa primera entrevista de prensa. O sea, no. O sea. Mamita, lo cambió todo. Lo cambió todo. Vendió a todos. En esta última semana vendió como a tres homegrown de la academia. O sea. Prospectos de Atlanta muy buenos. Igual yo te digo algo a ver. Yo no sé qué esperan para echar a Carleton, ponele. Bueno, o sea. Eso es otro asunto. Eso es un punto de aparte. Pero es que. Carleton sí es. Un jugador que se olvida el pasaporte y no puede ir a jugar porque se olvida el pasaporte. No es un jugador que está metido en el proyecto deportivo. No es un jugador profesional. No está concentrado en el equipo. No le interesa al equipo. De verdad que no le interesa. O sea, no. De verdad que no le interesa al equipo. No está aportando nada. Hablando un poco sobre el partido de Red Bull. Me parece que si se maneja el personal de una forma más efectiva. Tienes al Pity Martínez halando los hilos de la mitad del campo. Lo sacas para meter a Brandon Vázquez. Si estás jugando 4-3-3. 4-3-3. No juega con dos centros delanteros el 4-3-3. Lo que sucede es que sacas al Pity y pierdes funcionalidad en el medio del campo. Y no pones a nadie para llenar ese espacio. Tienes a Brandon Vázquez jugando tirado por un lateral como si fuese un extremo. A Jose de punta. Y entonces perdió funcionalidad en el medio. Entonces metes a Jeff Larentowitz. Sacas a Remedy. Y después subes a Larentowitz para entonces dejar a Napi en la recuperación. Que no es una de sus virtudes. Perdió funcionalidad. Porque llegan dos goles. Uno en un penal que es discutible. Y otra en una jugada magistral en un centro que viene. Michael, el cambio en un 4-3-3 no es volante por nueve. Claro que no. Nunca. No es volante por nueve. Nunca. Es volante por volante. Y sacrificar presión. Sacrificar posesión. Claro. Hizo lo mismo el otro día con Chicago. Con Chicago íbamos poniendo 3-0. Echan a Leandro. Y un penal en contra. 3-0. Que es lo primero que hace cuando se reanuda el juego. Sale el pita y entra Pogba. Terminamos jugando. El segundo cambio fue Shea. El tercer cambio fue Ambrose. No puedes terminar jugando con 7 defensores perdiendo 5-1. Prefiero que vayas con 3 delanteros. Jugá con línea de 3. Perdé 8-0. No me importa. 3-5-1. 3-5-1. Andá a buscar el partido. Juegale del tú a tú. Cambia la línea defensiva completa. Déjame romper las pelotas. Déjame romper las pelotas. Bueno, vamos a empezar un GoFundMe. Se va a llamar The Board Go Home. Nos pueden escribir aquí a Energía Auditiva Radio. Igual para ver. No me gusta eso de pedir la cabeza del técnico. El técnico tiene que entender. Pero el técnico también. Tiene que fijarse responsabilidad sobre el cuerpo técnico. Esta retragida de lesiones que estamos teniendo no es casualidad. Es poca preparación en la pretemporada. Pero eso se dio del día 1. Pobre. Claro. Claro. Pero es ahora cuando más factura nos está pasando. Villalba afuera. Pop va afuera. Larento ve suspendido. LGP se perdió el juego más importante de la temporada hasta el momento. Barquito. Por una mala decisión arbitral, como lo quieras llamar. Barco lesionado. El Piti que nunca llegó a plenitud física. El jugador más importante que tienes. El que más caro te salió en la historia del club. Y no supiste entrenar para llegar a su plenitud física. Ya que tocás esos temas, tenemos ahí un repasito así rápido. Tito tiene para dos semanas más todavía. Para poder entrenar y ver si puede estar apto para poder correr y jugar. ¿Y Barquito? Barquito tiene otras dos semanitas más. Con suerte podría estar jugando de nuevo el próximo partido local. Bueno, lo bueno es que recuperamos a Leandro en el fondo. Por una posición. Pogba terminó con una contractura el otro día. Qué desastre la defensa sin Leandro. Déjame decirte. No. Se veía un barco sin capitán. Perdidos. Perdidos. Es lo que yo les dije por el episodio anterior. No entiendo por qué la banda de capitán se la dieron a Gusán. No entiendo. Leandro González Pires es el capitán en cancha de Atlanta United. Y se lo digo de frente a quien sea que tome las decisiones ahí. Me imagino que es de Boe. Pero él es el que manda en la cancha. Y se notó este domingo la falta de ese... Todos sabemos que Gusán no habla. Gusán no se comunica. Gusán no dice nada. Está al fondo. El central es el que te maneja los hilos del partido. El que te habla. No, no. Porque en otros equipos hay porteros capitanes que sí se comunican. Y aunque estén al fondo. Pero Gusán no es uno de ellos. Gusán no habla. Igual de los ocho goles que han encajado en los últimos dos partidos. No se le pueden fijar responsabilidades solamente a Gusán por ese montón de goles. A mí lo que me da bronca es... ¿15 en cuánto? ¿15 goles en cuánto? ¿14 goles en contra en cinco partidos. En los últimos cinco partidos. Pero hay una responsabilidad que tiene el arquero también. Claro. A ver, es muy claro. A ver, a mí lo que me da bronca es cuando ahorita en todo... Gusán en el estadio. Pero eso para apalentar algo también. No, pero el otro día aplauden todos, fetejan todos, vas empatando dos a dos y atajan un cabezazo. Que se le tiran en el pecho. Cuando tiene que responder es cuando nos hacen el gol ayer en Nueva York con Red Bull. Esas son las jugadas donde tiene que responder el arquero. El gol de Cincinnati. Donde tiene 100% de responsabilidades. El de Filadelfia fue responsabilidad de él también. Dejemos de hacer falsos ídolos. Esto es un karma que tiene el fútbol internacional. En Boca llega un jugador, toca dos pelotas bien, pega dos patadas, lo aplauden todo y cantan el nombre. Joseph es el jugador que vos lo tenés que aplaudir. Leandro es el jugador que vos lo tenés que aplaudir. Remedio es el jugador que vos lo tenés que aplaudir. Nagby. Esos son los jugadores. Grezel hace cuánto que no hace algo, Grezel. Ni una patada. El otro día discutía. Grezel es fantasma. Peleate por lo menos. Un poquito de sangre te pido. Un poquito de sangre nada más te pido. El de Robinson. Robinson a nadie le aplaude. Y todo lo que se mata ese muchacho. O sea, igual en el 3-3, la responsabilidad es totalmente de él. Por supuesto, lo analizamos, lo vimos. Todo el ataque vino por esa banda izquierda. Sabían que Atlanta iba a flaquear por ese lado. El ataque entre Robinson y Ambrose, sabías que iba a ir la bola y va al área. Falta de consideración del árbitro ahí en poner un jugador como Ambrose. Es como tirar un cordero al matadero. No hizo una bien. Ambrose no hizo una bien. Pero se cuenta que no juega. ¿Lo que te mencioné? Otra cosa. Se lo mencioné en el estadio. Por lo menos por lo Shea, que está más grande, ¿no? Y te da un poquito de miedo. Se lo mencioné en el estadio. No era un partido para que él regresara. Está bien, estaba jugando en el 2. Tú me lo dijiste. Tú me lo dijiste. Y yo dije, no, a lo mejor estaba jugando en el 2. Pero no. Bueno, pero... Tien, no pusiste a Shea. Pero no vas a poner a Parqui de 3 tampoco. Es imposible. Si al Parqui le gano un pique yo. Pon a Shea, entonces. El mejor centrista de la liga. Se lo mencioné. Al que estaba al lado mío en el estadio, se lo mencioné. Parqui le da la pausa al equipo que no necesitamos. Está buena chica. Parqui le da la pausa como si lleváramos 3 a 0 ganando. No, le da la pausa, sí. Le da tanta pausa que no le gana una corrida a ningún atacante. Parqui no puede jugar de 3, perdón. Estuvo en la temporada de Parqui y se acabó el año pasado. En el partido de Chicago, dos pelotazos por el lateral de Parqui. Dos veces que le ganaron la espalda, dos goles. No puede. Si no puede con la velocidad de juego, entonces... Lamentablemente, el plantel es este. El plantel es el que salió campeón. Claro. Los jugadores ya los conocemos. Sabemos lo que pueden dar. Lo que creo que todo el mundo está en disconformidad y en molestia y genera dudas constantes. Es el cuerpo técnico. Debor, vete para tu casa. En el polo opuesto. Lo estamos viendo con México. Miren lo que es un buen cuerpo técnico. ¿Y qué es lo que pasa? Los resultados están ahí. Es ahí. El cambio es Atlanta. La otra cara de la moneda es Atlanta. Debor ha echado a la basura todo lo que hizo el cuerpo técnico anterior. A la basura. Lastimosamente ya... Yo tampoco soy el que echa técnicos y toda esa mierda. Pero llega un límite. Llega un límite. Y yo salí encabronado del estadio el día domingo. Encabronado. Nunca salgo así. El molesto. Sí, sí. La verdad que sí. Joseph... ¿Puedo ser más, sorry? Me encanta. Ahora tienes tu botón y es una buena fiesta. Para Joseph. Te amo, Joseph. Siempre. Ya sabes. Saludos cariñosos de Gaby, el del cap, para Joseph Martínez. Del cap. Gaby del cap. El nuevo apodo del Gaby. Del Gaby del cap. Para cerrar el tema de Red Bull. Bueno, malo y feo. El bueno. El malo y el feo ya lo sabemos. El bueno. ¿Quién es el bueno? El bueno. El bueno para mí fue Joseph. Joseph Martínez. Hands down. Apareció cuando tenía que aparecer. I love you, bro. Apareció cuando tenía que aparecer. Hubo varios jugadores que tuvieron buena... Se echa el equipo al hombro. No, no. Ojo. Igual hubo... A ver. El primer gol es tener una asistencia del Pity. No. Nos hicieron perder la voz para nada, pero... Virtud de Meran. Virtud de Meran porque la busca y le busca el lado opuesto. Sí, no, no. El control que hace Meran es en un tiempo... Cuando la agarra y lo agarran corriendo opuesto al Pity. No. En un tiempo. Y define al arquero y lo deja sin chance de nada. Y la viveza del Pity de darle el balón cuando el de defensa se está girando. Porque sabe que lo va a coger a contrapié. El malo... Pity te van con Pity. El malo. En el malo yo tengo... Yo lo salvo a Franco Escobar. Yo tengo a Parqui como el malo. Yo lo salvo a Franco Escobar de la línea defensiva. Sí, lo mejorcito. Lo mejor. Es que siempre... No, no. Es que yo te lo vuelvo a repetir. Lo menos peor. Franco contribuye en el ataque. Contribuye en la defensa. Es una máquina. No para de correr. Mete cuando hay que meter. Pero es que mete huevos ahí atrás. Bueno. Cuando está Leandro y... Recibió una amarilla porque... Por protestar. Por protestar. Por protestar. Pero por lo menos... Popa no lo estaba haciendo mal. Solo que se... No, no, no. Perdóname. Un jugador de fútbol profesional no se puede... No se puede acalambrar a los 20 minutos del primer tiempo. Perdóname. No, no, no. Contractura. Parece que fue una contractura. Contractura. Jugador profesional. ¿Cuántos partidos tiene Poco en el año? Bueno. Dejame de joder. Cuatro o cinco partidos. No, déjame de joder. ¿Cinco partidos has jugado? ¿Fanteros? Dejame de joder. Y ni completos. Dejame de joder. Ni completos. Para mí, Parqui entró y fue... Cuando más frágil nos vimos. No, pero la declaración de Debor no puede ser. No, bueno, Poco tuvo una carga esta semana de tres partidos. ¿Qué tiene que decir Leandro González Pire? Leandro. ¿Qué tiene que decir Robinson? Nagby. Remedy, que nunca se sienta. ¿Qué tienen que decir esos jugadores? No puede tener una contractura jugando 20 minutos. O sea, no juega en toda la temporada. Tienes a Popa a comer malo. Mi abuelita decía que comaba a Banan. No, para mí... Banan no ayuda a Popa. En este partido, salvando a Escobar, que inclusive fue el que puso el centro en el tercer gol. Y tuvo una gran incidencia en el ataque y una gran incidencia defensivamente. Los otros tres, Ambrose, Robinson y Parqui. Este partido, este partido, regalando el tercer gol. De bacle, de bacle. Me aparecieron. Yo en general no me gusta a mí matar jugadores porque todos pueden tener un mal partido. Hoy les echamos a todos. Pero en este partido son muy pocos los que se salen. No, es que... Y el feo, bueno, listo, ya está. Vamos al próximo. El feo saben todos quién es. Mi gente, déjame aprovechar este ratito aquí rapidito a darle los saludos aquí que nos están escribiendo. Saluditos a Nathan Sierra, que nos escribe desde Puerto Rico. ¡Nayton! Al Chocolatito Vega, que nos está viendo desde New Jersey. ¡Chocolat! Saludos a Ramiro Morales. Ya, estos nombres están. Dres Tatu. ¡Dres Tatu! Esa gente que está conectada. Saludos desde Argentina, Nico. Yo quiero saber de dónde está. Saludos para Adrien. A Joaquín Fernández. ¿Dónde se conectan, muchachos? Saludos al Rume, que nos está viendo. Y Felipe El Gono Rea, nos está viendo también. Y dice, que traigan a Peckerman. Necesitamos a Peckerman. Necesitamos a Peckerman. Necesitamos a Peckerman. Ahí, ahora que nombrás gente de Argentina... Claudio te acaba de saludar también. Gente, nosotros... Mi gente, no se olviden de compartir la programación. Así que suscríbanse, compartan, denle like, activen las notificaciones, energía auditiva radio. Vamos a estar aquí todos los lunes, ¿ok? Saludos a Percy, aguante Perú, carajo. ¡Esta comunidad peruana! Felicitaciones por la Copa América que hizo Perú. Y bueno, yo lo único que puedo decir a la gente argentina, un saludo para todos. Para Cinchi, para la gente de Primera Junta, que siempre nos van a estar siguiendo. Y viejo, vamos ahí, conétense, los quiero ver. Que no se me olvide, que me desheredan cosas. Saludos a Mayra Sánchez, mi madre, mami, te amo. Un beso, te quiero. Este... A Frank Deboar, mira, Argentina parece que está buscando entrenador, por favor. Vete para allá. Coge cualquier cosa en Argentina. Escúchame, pelotudo. Coge a cualquiera en Argentina, tienes chance, Deboar. Escúchame, pelotudo. No te hagas el vivo, ¿eh? ¡Es molesto! No te hagas el vivo, no me gusta eso. Vale, Deboar, candidato serio para dirigir la selección de Bolivia. La de Ecuador. La de Ecuador. La de Ecuador. Allí te cogen y te pagan con... Te dan dos llamas. Dos llamas y una canasta llena de flores. Les pregunto, México, ganador justo o no? Sí. Yo vi el partido y el partidazo. Yo digo que, sin destellar mucho, cumplió. Partidazo. Buen partido. Sin destellar mucho, cumplió. Igual, ojo, Estados Unidos intentó, 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 para, 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 intentó, intentó. Y siguió intentando y se encontró con un memo Shoah grande. Se encontró con una defensa muy bien plantada, con un medio campo de experiencia como lo viene en el botón en el último partido. Cuidadito con la pelota, que veo que va directito al botón de mi micrófono. Estábamos hablando, señor. Mirá que te tengo... Sí, no, ya, no. Es que está... Le cambió el número y le puso el sabroso. El gordillo. El gordillo. El gordillo brasilado. Solo portugués, ahora. No, a ver. ¿Hace cuánto veníamos diciendo que la final iba a ser Estados Unidos o México? No, sabíamos que era... Desde que hablamos Copa Oro. Desde que hablamos Copa Oro. Se sabía. Se sabía. Desde que hablamos de esto, sabíamos que este torneo estaba hecho para... Para eso. Para México y Estados Unidos. Y me perdonan, ¿verdad? Sin quitarle mérito a lo que hizo la selección mexicana. El peor de Estados Unidos es mucho tiempo también. No es un equipo... No es un equipo que te domina y te incomoda y a lo mejor se achica un poquito contra México. Lo bueno, a rescatar esta Copa Oro, ciertos equipos que... Primero, yo no sabía que ni existían. Martinique. Otra cosa. Martinique. 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 En Ecuador no te enseñaron los países. No me repagaron. Martinique es en inglés, boludo. Bueno, Martinique. Martinique. Ahí. Tú hablas castellano, ¿no? Haití. Saludos a mi gente de Haití. Qué chévere. Tremenda copa. Tremenda copa. De verdad que es que... Esa fue la sorpresa. Haití fue la sorpresa. Sí, dejaron muy buena impresión. Un equipo agresivo en la marca. Tremenda copa de ellos. Muy bien. Saludos. Mes amis. Trevian. Ah, ahora habla francés también. El trilingüe. Por supuesto. El trilingüe. Yo soy Treyoli. Ellos no hablan francés, ¿sabes? Lo de ellos es creole. ¿Es qué? Creole. ¿Qué sos o vos? Es una mezcla entre francés. No es patois lo que hablan en Brasil. En Haití. Es patois. Creole. Patois, pamois. Patois. Creole. Esto es inculto. Mi gente, discúlpenlo, por favor. Yo sé porque yo juego un equipo de... A mí me gustaría escuchar gente de México a ver qué piensa de... Esa gente, conéctese, los campeones. Bueno. Todavía le debe durar el pedo el fin de semana, más o menos. Yo voy a ser crítico de la selección mexicana en el sentido de que, aunque cumplió con el compromiso, tenía que ganar la Copa Oro. Tampoco la Copa Oro es una copa para ir a celebrarla ante la Leona Cazadora, ni nada de eso. No es la Copa del Mundo. Ya México ha mostrado que es claro dominador en CONCACAF. Si los dirigentes del fútbol mexicano verdaderamente quieren que México, en algún momento, pase del quinto juego mundial, tienen que buscar el rosa en Sudamérica. A Copa América. Que regrese México a la Copa América. Me gustaría mucho. Hay que llegar a acuerdos con colaboradores, si hay que ir a auspiciadores, si hay que ir allá con Mebol. Si ahora Argentina se va y se da de baja de la Conmebol, como estaban hablando el otro día. Eso no va a pasar nunca, amigo. Y como mismo dijiste que Estados Unidos ha sido el peor equipo que ha tenido en años, en mi opinión, este México ha sido el mejor México que yo he visto en varios años. Y un detalle importante. ¿Quién es el técnico? Pará, un detalle importante. El Tata Martino no llevó figuras de nombre. Exactamente. Llevó jugadores corredor de mis... ¿Antuna? Revelación, ese muchacho. Suplente. Revelación. Suplente. Creo que suma... Alvarado. 50 minutos en todo el año. Sí, Alvarado. El mismo Raúl Jiménez entregarle la posición de 9. Muy inteligente, muy inteligente el Tata. Dijo, la defensa de México está armada por dos equipos, Tigre y Monterrey. Saludos a la gente de los equipos de ellos. Tigre, vamos, coñazo. El Chaka Rodríguez yo le pegué un par de veces. Pero la verdad, debo reconocer que en la final entrega, sacrificio, que es lo que más sabe hacer. Y no solamente eso, cuando tuvo que tener la peta en los pies, no le pesó, no le quemó, la tuvo, supo decidir. Fue sobrio. Línea por línea, línea por línea, el equipo mexicano superior al equipo americano, de verdad. Me gustó mucho el partido. Lo disfruté mucho. Por ahí tal vez... Jonathan Dos Santos le costó arrancar, pero fue de menor a mayor, terminando en uno de los picos más altos. Y Guardado mostró la calidad del jugador que viene, que es. Y para mí, el jugador del torneo, que aunque se lo llevo a Jiménez, para mí, el jugador del torneo, Pizarro. 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 Sí. Es que... Es un jugador diferente. Yo se los dije, es el jugador diferente. Yo interpreto a Pizarro como un Remedy en Atlanta. Sí. Como un Nagby en Atlanta. Son jugadores que hacen laburo de hormigas, laburo sucio. Sí. Y hacen jugar. Porque Eric no está para pegar patas de él, que está para jugar. Claro. Pizarro hace lo mismo. Pizarro marca, ayuda en la marca, presiona, ensucia cuando hay que ensuciar. Le da salida al equipo. Todo el tiempo. Está a la derecha, está a la izquierda. Está por todos lados. Llega como segundo delantero. Se acerca a jugar con Guardado. Es un jugador que promete y vamos a ver si lo van a poder mantener en la Liga Mexicana. Muy completo. Tengo entendido que hay un ofrecimiento importante de Europa. Y luego de esta Copa, como importante de Europa. Yo escuché algo del Nápoles. Sí. Hay un interés de tres equipos de Italia. Yo por ahí... Y honestamente, lo mejor que puede pasar... Es que vaya a Europa. Es que migre. Sí, porque le va a dar crecimiento al fútbol mexicano. Igual, la legión de jugadores mexicanos en Europa debería ser mayor. Lo que pasa es que como la Liga Mexicana puede pagar tan buenos sueldos... Pretenden mejor quedarse en México y no para más. Allá hay billetes. Es más, si vas a Monterrey o a... Pero la realidad, y esto es algo que todos los entrenadores del tri han acusado es que los equipos tienen lo que tú ibas a decir. Si quieren levantar la Copa del Mundo, tienes que emigrar a Europa. Tienen que levantar el nivel. No digo que si vas a Europa vas a ganar el Mundial, pero... ¿Qué sé yo? Viste, Argentina llegó a una final del Mundial con una base de jugadores europeos y el apoyo de algunos jugadores del medio local que ya habían tenido un paso por el fútbol europeo. Claro. O sea, nadie puede jugar con 100% medio local y llegar a hacer algo en una Copa Mundial. Pero como dicen, obtienes por lo que pagas. O sea... No, bueno. Está bien. Definitivo. Definitivo. ¿Cuánta plata? Lo vimos nosotros en la CONCACAF. No me hagas que te corte el micrófono otra vez. Es que lo vimos nosotros. Pero tienes razón. Es como decimos. Merecido el título. Es que México estaba obligado a ganar. Claro. Hicieron lo que todo el mundo esperaba desde que anunciaron la Copa. Un segundo lugar merecido. México tenía que llevarla. Merecido el título de México. Robo abismal el de Brasil. De acuerdo. Bueno, discutible. No, no, no. Discutible. No, no. Pero... No jodas porque te doy la Copa. Apágalo si te da la gana. Apágalo. Me vengo para acá. Bueno. Con Gordiño. Me vengo para acá con Gordiño. Vaya, Gordiño. Bueno, vamos a empezar a hablar pelotudeces. No seguimos charlando de la Copa. Me avisa. Bueno, del equipo de México. Porque de Estados Unidos solo rescato a Pulisic. Más ninguno. Del equipo de México. No, ojo. McKenzie me gustó mucho. La Copa de Oro de McKenzie me gustó mucho. Sí. Cumplidor. Cumplidor dentro de lo que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Sabiendo que tiene una base de jugadores en el medio europeo. Claro. Tiene una base de jugadores en el medio europeo. Lo que no tiene es recambio. De ese partido. El bueno, el malo, el feo. ¿El bueno o todos tenemos que coincidir? El bueno para mí se lo llevó Dos Santos. Dos Santos. Sí. El Tata. El bien, me gusta. Siempre en contra de la corriente. Le dicen el salmón. El salmón. ¿Para qué te tengo que seguir la corriente? El bueno. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Te acabo de decir que el bueno es Tata. El bueno, el Tata. No, está bien. Está bien, está bien. El malo. Para mí, yo sí, Atidor. Tuvo una clara mano a mano con Ochoa y se la tragó. Y se la tiró por un lado. Igual Ochoa tuvo un partidazo. No, sí, sí. Sí, no. El memo, el memo grande. Pero se la tragó el Atidor. El malo, el malo para mí en este, en este partido no fue, no fue un jugador para mí. El árbitro dejó. Sí. Dejó que le maneje mucho el partido. Muy permisivo. Dejó pegar, dejó jugar. No, no, no. No solo que deje pegar. A ver, si un árbitro deja pegar. Muy permisivo. Bueno, allá hay, vaya y pase, deja pegar. Habló mucho también. Pero claro, habla mucho. No, negro, no te puedes manejar el partido. No te puedes agarrar la pelota y si el tío vive de acá, jugalo desde acá, ¿entendés? No. Tenés que manejar a vos la rinda el partido. Sí. Tenés que manejar a vos la rinda el partido. Para mí, el árbitro estuvo flojito. Yo quiero hacer una mención también de un jugador joven de México, Charlie Rodríguez. Espectacular cuando lo pusieron. Espectacular cuando lo pusieron en el medio. México para mí no tuvo puntos bajos. No, no, muy pocos jugadores. En algún momento tal vez no lo hicieron tan bien. México cumplió lo que tenía que cumplir y ahora tienen que buscar a cosas más grandes. Tienen que buscar, tienen que estar en esa Copa América el año que viene. Tienen que buscar ese roce sudamericano. En dos años. En dos años. Dentro de dos años. Tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Es imposible que traigan a Qatar y no esté México. Está bien, está bien, pero para, para, para. ¿Vos crees que la Conmebol realmente invita dos países como Japón y Qatar? ¿Por qué tienes ganas de invitar a alguien así como invitás a tu tía a tomar un café a tu casa? Sí. Están ahí porque hay, 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 hay papota, hay, hay tarasca, hay papaya, hay, hay Ricarda ahí, ¿entendés? O sea. Claro. Sí. Pero entonces hazte parte del juego. Favor, cubre, favor. Entregar que se entienden. Es así, esto es así. Juega la Copa América en vías a jugar el Mundial. No juegues con, contra Venezuela en Atlanta. Pero, Michael, ya lo hablamos mil veces. El formato de la Copa América tiene que ser como la Centenario. Pues, seguro. De sur a norte. América es una sola. No existe Sudamérica y Norteamérica. América es una sola. Tienen que jugar todos los países. Si Estados Unidos y México quieren ser competitivos, tienen que ganar el Brasil, tienen que ganar la Argentina, tienen que ganar el Ecuador, tienen que ganar la Chile, tienen que ganar la Perú, tienen que ganar los equipos grandes del fútbol. Y en sus estadios. Y en sus estadios. No es jugar contra, qué sé yo. Estados Unidos, cada vez que se habló de Estados Unidos, cada vez que se habló de Estados Unidos en la Copa América, fue porque se jugaban en Estados Unidos. Sí. A ver, en Chicago, con 600.000 personas yéndote a ver, está todo muy lindo. Anda a jugar a Colombia, a Bogotá, con 10 yanquis. No. Ve a jugar contra Egipto en el Cairo. O contra Grecia en el estadio del Panatinaico. Para que vea a ver si es verdad. Pero ese es el roce que tienes que buscar. Si quieres levantar la Copa del Mundo, si quieres competir contra los Inglaterra de la vida, el Francia de la vida. Así es. Tienes que jugar en esos estadios complicados. Porque, ¿dónde hace? ¿Con quién juega Inglaterra los juegos preparatorios? Contra Alemania, contra Francia, contra Holanda. Argentina, previo al Mundial, ha hecho amistoso con Portugal, con Alemania, con Francia. Claro. Es que, inclusive, a veces, ni siquiera necesitas jugar contra el primer equipo. Seguro. Argentina ha ido a jugar partidos a Europa con jugadores de medio local. Y no está mal. Y ha hecho un buen par... Eso son pruebas. Y no está mal. Eso son pruebas. Claro. ¿Y el feo? El feo, para mí, el entrenador, Berhardt, el entrenador de Estados Unidos. Para mí, el feo, bueno, yo... Mal manejo a los jugadores. El feo, para mí, el social, porque se robó, ese era... Abría el partido. Yo sé, Atendor, se ha cansado de robar. Ah, ¿se va para China? Para mí, Atendor. Aparentemente. Que se vaya. Que se vaya. Atendor. Igual, ojo, Pulisic ha hecho un par de arranques, ha hecho un par de conexiones buenas con Rossi arriba. Pero el jugador mexicano no es tonto. Claro. Arranca Pulisic, la patada más baja, se la pego en la cintura. Sí, sí. Si tengo 11 jugadores, 11 amarillas. Tranquilo, no tengo problema. Pero Pulisic no va a correr. Es que él... ¿Ah, bien? A ver, se vio varias veces. Pulisic arrancando a correr y aterrizando de pera en el piso. O sea, no hay que lo vieron a hacer la vez. Tuvo tres veces su volante de mano derecha solo y la quiso patear. Y bueno. Bueno. Igual cuando mejor lució el Pulisic fue cuando logró hacer esa corrida cortante entre el Chaka y el marcador central de ese lado. El resto del tiempo no hacía nada. Cuando no lo dejaban acelerar, cero. Pero tranquilo, que ese es mi feo. No es el tuyo, eso. Bájate. ¿Está bien? Así que... Bueno. Campeón merecido. Ey, ey, ey. Esa frase está patentizada, ¿ok? Bueno. Bueno, 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 bueno. Es el bueno. Ahora sí, yo quiero el tema picante. Habla aquí, vente. Habla en mi micrófono. Habla en mi micrófono. Habla en mi micrófono. ¿Quieres que habla aquí? No hay problema. No, se escucha. Yo lo único, lo único que... Lo único que quiero hablar de... Bueno, hay Copa América. Vamos a hablar de la Copa América. Ya, vamos con el plato fuerte. Venga, Copa América. ¿Qué vas a decir? ¿Qué hay? Yo falo portuguesa, corra. Vení, vení, róbame, 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 róbame. No soy brasileño. No soy brasileño. No soy brasileño. Sácame la billetera. Toma, toma la billetera. Toma el teléfono, todo y todo. Bueno, más allá de apasionamientos y de fanatismo, Brasil cumplió. Felicitaciones a Brasil por el campeonato. Sí, es la realidad. Hay que felicitarlo. Brasil cumplió. Bien, Brasil. Sin ser destellante. ¿Qué cumplió? Sin ser un equipo que te pasaba por encima. Cumplió y ganó la Copa. A mí no me pareció cumplidor en el partido contra Argentina porque hubieron unos penales dudosos que el árbol no revisó. Hay que tener cuidado con eso. Hablé con seriedad. ¿Hubo jugadas? En realidad, a ver, para, para. No se revisaron. Vamos a partir de la base. Vamos a partir de la base. Todos sabemos cómo funciona el VAR, el uso de la tecnología en las nuevas competencias como Estados Unidos, como en el Mundial Femenino, en Europa, en las competencias de alto calibre como la Copa Libertadores, como la Champions League. Así es. El VAR no es un árbitro, ¿sí? No. El VAR es un apoyo al árbitro. Es una ayuda al árbitro cuando no logra interpretar y no logra ver en la velocidad de la jugada algo que puede cambiar la incidencia del partido. O sea, una jugada con mucha importancia en el partido que puede cambiar o modificar el resultado o la continuidad del partido, ¿sí? Hablamos de una expulsión de un jugador, hablamos de un gol anulado, de un penal. Y de identidad equivocada. Claro. Hablamos de errores graves, ¿sí? Errores graves. Ahora, vamos a hablar de errores graves. A Uruguay le anularon dos goles que no existían, que no eran off-site. Inventaron un ángulo de cámara curvo que no le explica a nadie. Esa que te pone la línea en Instagram. Lo fueron a revisar siete veces. A Brasil con Perú le anularon también un par de jugadas interesantes. Son cosas que van añadiendose. En el partido del tercer puesto tuvimos un penal para Chile, que para mí no fue penal, porque encima son tan pelotudos que encima que revisan el balón lo revisan mal. ¿Sí? Entonces. Lo que se revisa en la jugada de Uruguay no es si es off-site o no, es si es gol o no gol. Si existe algo previo a que se anota. Pero el árbitro marca así y da indirecto porque cobra off-site. Claro. Entonces. Claro. Entonces. Yo creo que si vos vas a aplicar el uso de la tecnología, y no estoy hablando de Argentina-Brasil, ¿eh? No. Y no estoy hablando de Perú-Brasil. La Copa América en general. Estoy hablando de la Copa América en general. Pero un desastre, ¿verdad? En Argentina-Brasil, lo que yo me enoja y me da mucha bronca, no es el hecho de que Brasil haya ganado 2 a 0. A mí lo que me da bronca es, no es tampoco que el árbitro no haya cobrado los penales. Es que los hijos de puta que están adentro de la cabina del bar, no le hablen por el microfonito y le digan, loco, fue penal, por lo menos anda a mirarlo. Porque si yo sé que el árbitro lo escucha, lo va a revisar y dice, no fue penal, yo sé a quién tengo que putear. Oye, no fue al bar, ni siquiera al bar de la esquina, pues. Es que no fue. No fue. No fue al bar. Nunca fue. Nunca. Es que no va porque no hay una indicación de los que están manejando el videoasistente. Cuando él se lleva la mano al audífono en la jugada de Dani Alves con Agüero. ¿Tenemos bar acá nosotros? ¿Nosotros tenemos bar acá? No, no tenemos bar. Si yo le pego un codo a él, se vea. A ver, yo por la cámara le veo. Yo lo veo por la cámara y si le pego bar. A ver, ¿cómo puede ser que no lo vean ellos? Porque ellos interpretan que lo primero que sucede en ese contacto es el pisotón de Agüero a Dani Alves. Y es lo primero que sucede. Y el tackle, Arthur podría haber venido a jugar en el NFL. Es lo primero que sucede. A mí me parece... Arthur podría haber venido a jugar en el NFL. Que la de Arthur es más penal que la de Agüero. La de Agüero para mí es un contacto incidental. El partido de Brasil y Argentina los tenían amarrados. No, no. Lo que pasa es que el lenguaje del reglamento lo que dice es un error claro y obvio. Y esa jugada de Dani Alves no es obvia. Déjame de romper. La de Dani Alves y Agüero no es obvia. Esa jugada termina el segundo gol de Brasil. Esa jugada termina el segundo gol de Brasil. Es que en todo caso es falta de Agüero sobre Dani Alves. ¿Cómo me hace falta de Agüero si está mirando la pelota para el otro lado? Ambos están mirando el balón. Y Dani Alves va al cierre y Agüero lo pisa. Michael, vos sos visco. Ese es tu problema. No. No. Es que yo estoy basando mi opinión en el reglamento y no en personalidades. Listo. Ya está. Tranquilo. Habla acá. Mira que puedo cortar otro más. No tengo ni un problema. Ahora sí. Ahora sí. Acá no choreamos. No, 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 no. Bien, bien, bien. Es enojado. Bien enojado. La realidad es esa. A ver, si vamos a hablar del VAR. Vamos a hablar del VAR. Un buen uso del VAR. Todos vimos la final del Mundial Femenino. Alfonso de la Luz sabe un buen uso del VAR. Bueno, la falta a Alex Morgan. Le patea el brazo. Acá arriba le pone la pelota. Todos los tapones a esta altura. El árbitro no lo ve. Da siga, siga. Le comunican del VAR que hubo un contacto. Buen uso del VAR. No cobra el penal sin mirar. Claro. Para el partido y va a consultar. Exacto. Mira la pantalla, que no es un cajero automático para que cobren los jugadores. Mira, mira la jugada y cobra el penal. En una final del mundo donde a Holanda le costó el Mundial eso. Y eso reafirma lo que dice el reglamento. Error, claro y obvio. Eso era un error claro y obvio. Otamendi, error claro y obvio. Agüero, error claro y obvio. No, Agüero no. El de Otamendi como mínimo tenían que revisarlo. Explícame qué vas a revisar al VAR. Como mínimo había que revisarlo. Explícame, cómo vas a revisar al VAR. Mira, si no va a ser un error obvio que el del VAR le tendría que haber electrocutado al árbitro en ese momento. El penal que le cobran al Brasil en la final. El tercer gol. El hombro con hombro. Hombro con hombro de Zambrano. ¿Dónde está el error? Penal más grande que el estadio de Río de Janeiro. Ah, vos sos Brasil igual que este puto entonces. No, eso es penal. No, eso es penal. Vos corto, trae los micros. Eso es penal. Explícame por qué es penal. Hombro con hombro es un contacto directo. ¿En qué parte del reglamento del fútbol, escrito hoy, en la nueva edición 19-20, en qué parte del reglamento dice el término hombro con hombro? No lo dice en ningún lado. ¿Y cuál es el término que utiliza? No lo dice en ningún lado. ¿Y cuál es el término que utiliza? Lo que dice la regla es, todos los jugadores tienen derecho a un espacio en el campo. O sea, que todo contacto arriba de 92.8 MHz de fuerza son penal para Brasil. Entonces, esa es la descripción gráfica que estamos utilizando. Lo que pasa es que el defensor peruano, el defensor peruano... No tiene la culpa de pesar 100 kilos que Everton pese 20. Tiene la oportunidad de jugar al balón. Pero lo que decide jugar es la humanidad del atacante. Pero están disputando el balón. No disputan el balón en ningún momento. El balón va hacia el portero. El jugador va hacia Everton. O sea, entonces cada vez que un jugador cubre para que la pelota salga al lateral, significa que es falta. No cubrió. Fue una carga. Si los dos fueran corriendo hacia la misma dirección y le da hombro con hombro, como ustedes dicen, ahí no es penal. No, no, no. Escúchame. Si tú estás jugando el balón... Dicímelo en inglés, en francés, en portugués, en chino. Yo estoy jugando el balón. Yo estoy conduciendo la pelota. En el caso de Everton. Y tú vas a la disputa del balón. Y hay un contacto, ambos disputando una pelota, en la cual los dos podemos jugarla de forma correcta. Ahí no hay falta. Pero el defensor peruano fue directamente a una carga sobre el atacante. Michael, yo te pongo la carga que le hace Neuer a Higuaín en la final del Mundial 2014. Eso no cobra un IFAO. Eso es la falta. Y no cobra un IFAO. Eso es la falta del portero. Sí. Y en el mismo principio. Pero el jugador, ahí el árbitro consideró que el jugador que Neuer fue a buscar la pelota. Pero le pegó con la rodilla en la pera a Higuaín. Discutible. La mandíbula de Higuaín. Discutible y debatible. Si un arquero sale a cortar un centro en el área grande y le pega con la rodilla en el pecho a un jugador, ¿no es FAO? Todo depende de cuál sea la dirección y hacia dónde vaya el atacante. Hubo muchas interpretaciones dudosas del reglamento. Eso no es una interpretación. La regla lo dice claramente. No, Michael. Dígalo, dígalo. La regla lo dice claramente. No, Michael. Sí, mira. La regla lo dice claramente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Explícame. Inclusive, si tú vas corriendo en una dirección del campo, si tú vas corriendo en una dirección del campo, en la dirección que sea, y yo me interpongo en tu camino, aún sin contacto, es falta. Entonces me da razón a mí. Cuando yo voy a cubrir un balón que se está yendo al lateral o se está yendo al córner, para yo poder tener la posición de la pelota, porque yo interpreto que el balón sale y va a ser saque de arco, yo cubro la pelota, es FAO. No, es distinto. Porque ahí es el atacante el que va a ir para encima de ti. En el caso de la jugada de Brasil y Perú, el defensor no hizo el más mínimo gesto de ir a la disputa clara del balón. Él vio que Everton se le iba en dirección clara del balón y lo cruzó. Yo creo que fue un mamarracho la utilización del balón en esta Copa América. Cuando Messi habla de corrupción y eso, yo creo que la corrupción existe en la Comebol, yo creo que la corrupción existe también en la AFA, existe en todas las entidades deportivas del mundo. Dejemos de ver fútbol, entonces. No, no. Mañana veo rugby. Muchachos, muchachos, ¿qué opinan ustedes? Zambrano nunca va a la pelota, Zambrano nunca, ni mira la pelota. Él viene mirando a Everton cuando viene corriendo y le da un tackle, literalmente, de fútbol americano. Yo lo que sé es que el VAR fue inventado como una herramienta para ofrecerle a los árbitros un apoyo y está siendo condicional a la continuidad del juego. Está bien, pero para decirte más, González ya lo había desequilibrado, que era de más que Zambrano fuera a taquearlo, porque ya la pelota la tenía el portero. So, tuvo de más. Es penal, claro. No, yo definitivamente creo que si ustedes me están diciendo eso, es porque no juega el fútbol. Uno de los comentarios de Pepe, que es árbitro también licenciado, nos dice, el peruano se detiene del balón, se desatiende del balón. Va a chocar directo, aunque fue una carga legal, no hay distancia para disputa del balón. 100% penal. O sea que el árbitro tiene una cinta métrica en el ojo y calcula que no está... Eh, tú has sido jugador, tú has arbitrado. Tú has sido jugador, tú has arbitrado. Tú sabes que no necesitas una cinta métrica. Yo no lo cobro. Yo tampoco lo cobro. Pero tú no necesitas una cinta métrica para decir que te sientas. Yo no lo cobro. No acerco a Everton, yo levanté tu juego de fútbol. Como quieras. O sea. No, no, no. Saludos a Pepe Asino, lo más grande que ha salido de Guadalajara. No, muchachos, yo pienso que el bar, depende de cómo lo usen, en la Copa América es un desastre, en la Copa del Mundo acertado en algunas ocasiones, pero en la Copa América de verdad los tienen que sentar a todo ese cuerpo arbitral y darle un curso intensivo. No, pero ¿qué pasa, Miguel? En ese caso, en ese caso con la descripción gráfica que me están dando del penal, de la interpretación del espacio y todo, del penal que le hicieron a Nota Mendy, era una guasada, tenía que ser roja. Sí, sí, ahí había que revisarlo. Y estamos hablando de... Estoy de acuerdo que al mínimo había que revisarlo. Y ahí el partido hubo un a cero. Sí. Ahí el partido hubo un a cero. Era el uno a uno y hasta una posible expulsión para... Posiblemente, 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 definitivo, posiblemente. Ni hablemos del cruce de Dani Albe con Acuña. Con Acuña. La que sí... Era, inclusive hasta te digo más, era roja para los dos. Podría haber sido. ¿Me entendés? Podría haber sido. Por reacción, porque a Messi lo echaron. Como la roja de Messi. La roja de Messi. No. No te vayas tan lejos. Antes de eso, el partido uno a cero, Messi se va casi pisando área y Dani Alves le da un golpe aquí, ni lo amonestó. Casemiro cortó cinco avances de Lionel Messi, cinco avances de Messi y no vio la amarilla en todo el partido. Casemiro dio y repartió cuanto hizo. No recibió una amarilla en todo el partido. Ese árbitro no le sacó de la lengua. Argentina terminó con seis amonestados, con seis amonestados y fue haciendo Taglafico en el minuto tres. Y Brasil solo uno. Y Brasil no amonestado. Bueno, la... Quiero decir, ¿verdad? Muy respetuosamente por un compañero árbitro, lo de Zambrano en el partido de Brasil-Argentina no necesariamente estuve de acuerdo con muchas de las decisiones que él tomó. Creo que pudo haber manejado el partido de mejor forma. ¿Qué puntaje le das tú a Zambrano? No, para mí fue desastre. Respetuosamente cinco. Con mucho respeto. Cinco le doy. Mirá, Nico, Pepe me dice que para que no llores la dota Mendy si fuera penal. Lo de para que no llores lo añadí yo. No, a ver. La realidad es esta. Pará, la realidad es esta. Si vamos a hablar de reglas, la FIFA cambió el reglamento. Dice que ahora todas las manos en el área son mano y hasta expulsión directa. Cuando no se juzga la... De hecho, el penal de Teago Silva... De Perú, me asato. No es penal. Un jugador que se está tirando pone un movimiento natural. Ahora dice que son todos penal. Dice que son todos penal. Sucedió mucho en el Mundial Femenino. Sucedió un montón en el Mundial Femenino. En Atlanta, con Chicago, Leandro recibió una roja por la misma situación. Exactamente la misma situación. Se lanza y la mama... Una barrida. Yo no entiendo por qué el doble castigo. Ya, le estás cobrando el penal. Él se lanza y con la liada... Lo que pasa es que el reglamento así lo... El reglamento así lo especifica. Bueno, un día, cinco... No, esto es un reglamento que se lo bajan. Le están quitando el poder de decisión a los árbitros. Le están quitando la perspectiva a los árbitros. O sea, dentro de poco van a dirigir con una cámara desde arriba y el fútbol deja ese fútbol. Yo personalmente estoy en contra del VAR. Creo que se ha intentado deshumanizar. La intención original era brindarle más justicia al fútbol. Y lo entiendo. ¿Por qué la CONCACAF no juega con VAR? Porque eso ya mismo lo vamos a hablar. Hay países que no tienen la tecnología para jugar con el VAR. Y tener el VAR en sus respectivas ligas. Por eso no se lo implementó en el Gold Cup. Yo voy a hacer una pregunta de ignorante, de no saberlo. ¿Las ligas de Suiza tiene VAR? ¿La liga de Bélgica tiene VAR? La de Bélgica sí. La de Suiza no estoy seguro. La de Suiza no estamos seguros. El Young Boys es un equipo que suele competir en Champions League. O sea que los partidos del Young Boys no va a jugar con VAR. No hay VAR. O sea que si el día de mañana Haití o Curacao o Martinica clasifican a un mundial, van a jugar sus partidos sin VAR. Me parece que... Es ahí. Es un argumento bien pobre, bien frágil. Porque Estados Unidos y México saben lo que es el VAR, ¿eh? Claro. Estados Unidos y México saben lo que es el VAR. Estados Unidos, México, Canadá. Juegan con VAR allá. Juegan. Bueno. 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 Vas a seguir. Bueno. Está patentizada, te estoy diciendo. Polémica. Polémica. Copa América. ¿Campión de gusto? Linda. Mis felicitaciones para la gente de Brasil por haber ganado la Copa América. Mucho legal, cabrón. Mucho legal. ¡Obrigado! ¡Obrigado! Espero que la disfruten. Espero que en su próximo mundial se coman 8 contra Alemania otra vez. No 7. No 7-8. A llorar para maternidad, gente. A llorar para maternidad, así que... Mis felicitaciones para la gente de México. Merecido. Sí, sí, sí. Merecido. Un abrazo, de verdad que sí. Merecido triunfo. Muchas gracias para toda la gente que nos está escuchando, que nos está escribiendo. Suscríbanse. Mándenos mensajes. Nos gusta escucharlo. Nos gusta que nos den su punto de vista de todo lo que nosotros hablamos. Si quieren que le corte el micrófono a Luis, me lo dicen. Yo no tengo ningún problema. Tengo el botón acá. Escríbanle en argentino llorón. Ya pronto, ya pronto tenemos WhatsApp. Lo tiene apagado. Lo tiene apagado. Vamos a conectar con WhatsApp, llamaditas. No se pongan a decir que es un argentino llorón. No se pongan con eso, por favor. No, para nada. Mi gente, no olviden de suscribirse, compartir la programación. Vamos a estar aquí todos los lunes a las 9 de la noche. Ya saben, ya saben. Ya saben dónde encontrarnos, muchachos. Energía auditiva radio, mi gente. Ya lo saben. Así que energía auditiva. Los demás es puro humo. ¿Lo tenemos que decir todo? Energía auditiva radio. Ya saben, papi. No, me gustaría, por ser el primer programa que tenemos acá. Iba a seguir. Estar así conectados con todo. Luis el Sabroso, Malco el Miranda, el Travieso, el Analista, Nico Pires. ¿Querés hacer vos los sonores? Sí, por favor. Vamos a hacerlo. ¡Vámonos, muchachos!